En el escenario lo entrega todo, te pesca tu mundo de música al máximo. Se llama Vendedor de ilusiones y aquí está, para ustedes. Esto es lo que hacemos. Veo ciudades, ven, no quisieras escapar. Sigo despierto, ven, el horizonte quedo atrás. Si falta tiempo, ven, huye tan lejos como puedas. No habrá vista ni a quien te dejen atrás. Vendo ilusiones que te harían olvidar. Ven, sigo despierto, ven, todos buscando una salida. Sueño despierto, ven, las luces no se apagan. Si falta tiempo, ven, huye tan lejos como puedas. No habrá distancias que te dejen atrás. No habrá distancias que te dejen atrás. Vendo ilusiones que te harían olvidar. Ven, sigo despierto, ven, huye tan lejos como puedas. Me doy ilusiones que te harían olvidar Me doy ilusiones que te harían olvidar Te harían olvidar